Muchas veces no llegaban los apoyos, imperaba la corrupción. Nosotros decidimos desaparecer ese mecanismo y utilizar el presupuesto público que la Secretaría de Hacienda aporte todos los recursos que se requieran. No hay límite, no hay límite, porque se trata de salvar vidas, se trata de apoyar a la gente que lo pierde todo. Es algo prioritario, fundamental, humano, nada más que de otra manera. Y tenemos ya un método de trabajo. Primero, prevenir, salvar vidas. Y una vez que resultan afectaciones por inundaciones y por otros fenómenos naturales, ya viene el apoyo a la población damnificada. Pero también en eso es distinto, porque se entrega el apoyo de manera directa, casa por casa, a los damnificados. No hay intermediación.